Con ustedes, señoras y señores, Eduardo Palomo. Gracias por ver el video. 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 Dejo un besito aquí en esta tierra linda y en su corazón y espero que tanto mujeres como hombres, abuelitos, abuelitas, señores, señores, mamitas, mamacitas y toda la gente linda de este lugar, sigamos siendo buenos amigos. Muchas suerte, muchas gracias.